Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela denunciaron ante la Fiscalía General de la República presuntas agresiones por parte de miembros del Grupo M28. La representación estudiantil denunció amenazas y agresiones físicas y verbales por parte de un grupo de universitarios en la Plaza del Rectorado cuando iban a inscribir la candidatura de plancha 100% estudiantes para las elecciones internas del próximo 9 de diciembre. Nosotras, las mujeres al 100%, no les tenemos miedo. Nosotras, las mujeres al 100%, nos vamos a encontrar el 9 de diciembre en las urnas electorales de la Universidad Central de Venezuela a devolverle y a darle y a ratificar la democracia de la universidad porque ustedes no son los dueños de la universidad. Los jóvenes rechazaron los actos violentos en la Casa de Estudios. Aseguran que no permitirán que la delincuencia se apropie de la universidad.